Entonces, esto significa concentración, concentración en particular de iones hidrógeno, concentración de iones hidrógeno. La concentración es un concepto físico o químico y o químico que nos define cuánto hay de algo o unidad espacial relacionada con ello. Entonces, algo en cantidad, de algo en relación con el espacio. Por ejemplo, en biología solemos hablar de concentración de poblaciones, concentración de organismos en una población, en un ambiente. Entonces, podemos hablar de, en biología, de organismos que ocupan un hábitat. O si algo, no sé, un ejemplo, podría ser elefantes por hectárea. Es un poco excelente, es importante si estamos estudiando lo que sucede en la sabana africana. No, un sinónimo de concentración en biología es, vamos a ponerlo como un árbaro, que es igual a la densidad. ¿Cuántos elefantes hay en una hectárea por hectárea? Porque ahí lo que está es el alimento de los elefantes. Si hay más elefantes de los que puede soportar la cantidad de alimento, pues hay un problema. Entonces, el concepto de concentración en una densidad es importante en biología. Si nos vamos a la microbiología, resulta que un ejemplo en la microbiología es el número de bacterias, por ejemplo, por mililitro en el cultivo, en el medio de cultivo. Esto es importante porque nos puede indicar si hay demasiados milagros, ahora mismo si entonces, podrían, si esto lo tomamos, esto lo estamos midiendo en una muestra de tejido, en una muestra de plasma, en una muestra de algún fluido biológico, nos podría estar dando la información sobre una posible patología en infección, en infección bacteriana. En química, vamos a decir, en bioquímica, tal vez, relacionada con lo que acabo de mencionar, podría ser que el ejemplo podría ser el de alguna sustancia, por ejemplo, algún tóxico, tal vez miligramos, o mililitro. También nos puede estar dando datos de si es que el mililitro. Entonces, el concepto de concentración es importante, desde un punto de vista bioquímico, microbiológico, y de hecho, incluso, las reacciones químicas... Una variante de las cuales son las reacciones bioquímicas, por ejemplo, las reacciones bioquímicas son las reacciones que llevan a cabo las biomoléculas en los organismos, dentro de lo que es el metabolismo, o incluso dentro de los procesos toxicológicos o microbiológicos. Pues, de hecho, las bacterias en sí no son las que enferman a los organismos que infectan. No es la bacteria en sí, realmente, sino los productos del metabolismo de la bacteria. Las biomoléculas que produce en su metabolismo y que desecha muchas veces al entorno, y si ese entorno son ustedes, lo que va a provocar es una reacción de esas sustancias químicas con sus componentes químicos, con sus células, con sus receptores celulares, etcétera. Ese está ahí lo que provoca el cuadro patogénico. Es lo que provoca la enfermedad. Entonces, se dan cuenta que esto es importantísimo entenderlo. Las reacciones químicas dependen, o están en función de la, lo voy a poner por la letra de la palabra, de la concentración. De la concentración de los reactivos. C subíndice R, la concentración de los reactivos. De hecho, entonces, en química, las reacciones se clasifican por lo que los químicos llaman el orden de reacción. Y de hecho, tiene un sentido similar a lo que hemos, de lo que hemos hablado, cuando hemos hablado de las funciones de primer orden y segundo orden y tercer orden, que tiene que ver con los exponentes de los polinomios. El exponente o la potencia de un proficiente, de un polinomio, nos dice cómo cambia la función. ¿Qué tan rápido cambia? Si bien es un parámetro de la rapidez o de la tasa de cambio de las variables en la función. Bueno, el orden de reacción en química tiene en su significado. Pero, nos da más información. No solamente nos dice qué tan rápido cambia, sino nos dice de qué depende que es de ese cambio. ¿De qué depende? Porque las reacciones microbiológicas o bioquímicas o químicas pueden llevarse a cabo por la presencia de varios compuestos químicos que interactúan con la acción. Llevan a cabo el proceso. Así, por ejemplo, las reacciones en las que tenemos un reactivo A y se va a transformar en el reactivo B, en el producto B, vamos a decir. Por supuesto, si hacemos la pregunta de qué depende que se obtenga B, ¿de qué dependería? Pues, ¿de qué tenga A? Si no tengo A, no puedo producir B. Si no hay materia prima, no puedo tener producto. Pero, hay reacciones químicas muy curiosas, muy chistosas, digamos. Porque hay reacciones químicas en las que tengan, por ejemplo, el reactivo A y B, el primero. Y tenemos otra reacción donde tenemos un reactivo A2 que nos va a dar un B2. De uno y de dos. ¿De uno? De dos. Pues, resulta que cuando ponemos diferentes cantidades de reactivo en el recipiente y digamos que el recipiente siempre es el mismo volumen, y a veces podemos poner más reactivo o menos reactivo en la misma cantidad de volumen, pueden pasar dos cosas. Que la velocidad de reacción dependa de cuánto reactivo pongo en ese recipiente. Cuando pongo mucho en ese recipiente, la reacción va a ser muy rápida. Si pongo poco en ese recipiente o en el mismo volumen, la reacción podría ser lenta. Pero, imaginemos que es el caso de esta dos. Aquí, esta reacción depende de la concentración de A2. Ya estamos. El corchete tiene concentración. Ya. Concentración de A2. Quizá nos encontremos con resultados en los cuales probamos con el reactivo A1, ponemos un matraz o tres matrazes del mismo volumen, y le ponemos a uno poco, a otro regular y a otro mucho cantidad de A1 y cuando vemos qué tan rápido cambia lo que encontramos es que no importa si pusimos poco o mucho la velocidad de cambio es igual si llega a suceder la conclusión sería que esta no depende de la concentración negativa sería como si al graficar la velocidad contra el tiempo la formación del producto obtuvieramos algo así ¿hay relación? no, no hay relación no depende de la concentración no depende de la concentración diaria mientras que en la otra pues si pongo poco la reacción va a ser lenta si pongo más la reacción va a ser lenta esto sería una reacción que los químicos llaman de orden proponerse para no escribir la palabra porque es más fácil no se confunde con la letra O eso es un cero y esta es lo que se llamaría una reacción de orden uno o de primer orden depende de la reacción de la concentración de la reacción imaginemos que para poner P necesito poner A2 más C más C y cuál es un huevo primero de 2 o sea así P3 para comparar y la reacción depende de qué depende de qué depende la reacción tengo dos ratitos hay tres posibilidades la primera que no importa cuánto ponga después la velocidad de la reacción no cambia sería una reacción de orden cero dado que no depende de la concentración de los ratitos puede suceder que dependa de la concentración de A o de C pero si depende de A no depende de C o si depende de C no depende de A es decir depende de la concentración de uno de los ratitos en ese caso pongamos aquí depende de la concentración de A esa también será una reacción de orden uno imaginemos que tenemos otra reacción donde tenemos A 2 y ahora lo hacemos reaccionar con D para obtener el mismo bueno ahora B4 y resulta que para obtener la velocidad de esto va a depender no de la concentración de A solamente sino de cuánto ponga yo de A y cuánto ponga D depende de la concentración de dos reactivos depende de la concentración de A y de la concentración de D ¿qué nombre le pondrán a este tipo de reacción? ¿de segundo orden o de orden 2? ya tenemos un principio general con el cual podemos explicar y identificar las reacciones químicas cuando sabemos si depende o no de cuál y de cuántos activos para que la concentración sucede y eso sucede en la naturaleza hay reacciones de orden 0 hay reacciones de orden 1 de 3 4 etc ¿cómo saberlo? hay que hacer experimento no hay de otra no se puede perecer fácilmente hay muchas hay muchos principios físicos y químicos como si se puede saber pero es muy complicado lo más sencillo es ser hay modelos matemáticos que nos permiten predecir pero no tiene caso abordar los otros eso para introducir que el concepto de concentración en biología es indispensable entender porque finalmente el comportamiento de los seres mismos depende de las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de ellos y también afuera de ellos porque eso modifica el entorno y el organismo se relaciona con un entorno a través de los alimentos a través de sustancias que le afectan en su estado de desempeño y salud o pueden ser sustancias tóxicas que pueden estar en el ambiente regresamos al concepto de concentración y a la población en particular de vida finalmente los humanos hemos aprendido a manipular la naturaleza y dentro de esa manipulación en la naturaleza por ejemplo hemos aprendido que la materia está formada por dos cosas materia y energía y podemos manipular esa materia y esa energía podemos tener poca podemos tener mucha podemos hacer cosas por ejemplo podemos usar sustancias de hecho lo hacían desde el tiempo de los romanos por lo menos desde el tiempo de los romanos hasta el siglo X hasta entrada el renacimiento la sustancia corrosiva más fuerte llamada de tipo ácido que conoció la humanidad era el vinagre el ácido acético y de hecho es lo que significa ácido acético ácido ácido acético viene de ácido mi abuela decía que cuando lo empezaban a perder estaban acidos o ácidos porque empiezan a producir producto de la fermentación efectivamente ácidos ácidos agrícolas principalmente azúcar los ácidos son dos sustancias que había desde hace mucho tiempo sustancias acá nos conocemos ya con nombres específicos como el ácido acíclico lo encontramos en ese tipo de frutas los limones la taranja las marinas las toronjas las limas los acíclicos y lo encontramos además en todos los organismos nosotros tenemos acido acíclico en nuestro organismo tenemos sustancias ácidas y podemos extraerlas manipularlas poner muchas o pocas en diferentes recipientes en volúmenes si podemos manipular las manipulaciones son como los acidos la fórmula que más comúnmente lo hacemos en los laboratorios química o biología es utilizando la unidad de masa química los acidos o materia y la materia se mide con unidad que es la masa entonces medimos la masa y cuando la ponemos en un volumen conocido tenemos entonces ahora el concepto de concentración otra vez vamos a poner así concentración es masa sobre volumen ¿cuáles son las unidades de masa? las internacionales es en kilogramos y de volumen o de capacidad que llaman algunos kilogramos todo eso ya va hablando de estas actividades humanas biología química química son es demasiado caro normalmente en algunos cuadratos trabajamos con gramos la milésima parte kilogramos y con la milácea parte de un litro para poder mantener esa relación gramos por mil litros ahí está ¿bien? ahora cuando manipularmos sustancias químicas pues podemos pesar los gramos pero solemos hacerlo en unidad de masa química unidad de masa química etamol la masa química se mide en moles entonces nuestra unidad de concentración será moles por litro y esto se llama molar unidad de concentración mol ¿cuánto es el alto si es una mol por ejemplo de de ácido acético ¿cuál es el peso del ácido acético? el ácido acético es el ácido carmón orgánico más comúnmente conocido y es CH3 CO2H CO2H es el ácido acético vamos a simplificar todavía más la fórmula la fórmula condensada que es CH4O2 ¿cuál es la masa de oxígeno? pesa 16 gramos ¿cuánto es? ahí considera que es un gas entonces va a ocupar un volumen de la tierra de la tierra ¿el hidrógeno cuánto pesa? 1 1 gramos de 1 más los átomos por mor el carbono ¿cuánto? no 16 0 6 6 no es el número atónico multiplícalo por 2 son 6 protones 6 neutrones de unidad de uno cada uno se han dividido de los 12 ¿cuál es el número atónico de oxígeno? 8 ¿el número atónico de hidrógeno? 1 la masa 1 12 16 ahora tenemos 4 2 2 2 2 ¿cuál es la masa de carbono total? ¿cuánto? 24 ¿la masa de hidrógeno? 3 4 4 ¿la masa de oxígeno? 32 ¿la masa molecular del ácido acético? ¿cuánto? son 0 6 60 gramos por mol es una mol de ácido acético si ustedes miden una masa P no es lo más correcto físicamente decir pesar porque estaremos hablando del peso y el peso es fuerza una cantidad de masa el peso es la masa acelerada a una aceleración de gravedad pero bueno digamos pesar porque no he visto si está reconocido el verbo masa sería medir la masa si pesar es medir el peso masar sería medir la masa voy a hacer mi propuesta a la Real Academia España a veces me llaman me acuerdo una vez más ok entonces tenemos 60 gramos sería una mol si yo pongo estos 60 gramos en un litro de volumen junto con agua y si lo completo hasta un litro con agua ¿cuánto tengo de ácido acético? en concentración ¿cuál es la concentración de ácido acético? uno molar esto es una mol 60 gramos son una mol es cantidad cantidad si yo la pongo en relación con un volumen ya no es cantidad ahora es concentración y la concentración se mide en molado molado por cierto el símbolo es en y las unidades moles por litro moles entre litro ¿bien? esto sería un amor un amor en un litro o sea uno morado uno morado si yo de este tomo no, no me lo tomo porque es muy ácido me hace largo dispongo de dispongo de un mililitro de este y lo lo completo si lo agrego aquí lo voy a poner para agregar para agregar este símbolo de más le agrego nueve mililitros de agua acético tomo un mililitro de acético de este y le pongo nueve mililitros de agua ¿qué pasó con ello? ahora tengo diez mililitros igual a diez mililitros pero tengo la misma cantidad de ácido acético no no tengo menos ¿cuánto menos? es una proporción es una razón es una fracción tomé uno y lo puse en nueve tengo uno en nueve uno de acético y nueve de agua ¿eso qué es? bueno de vez ya no de agua voy a poner de diez totales ¿cuánto es? ¿cómo leen eso? uno entre diez una décima una décima parte un décimo entonces aquí ya no tengo uno molar que es la concentración que lo que puse yo en este volumen ahora lo que tengo es la décima parte ¿cuál es la concentración ahora? aquí la concentración era uno molar aquí la concentración ¿cuánto es? ¿cuánto? no, no, no creo a ver tienes uno un décimo ¿cuánto? punto uno punto uno cero punto uno molar de ácido acético de ácido acético voy a cambiar el ejemplo de ácido y le voy a poner una palabra de ácido acético de ácido porque desafortunadamente aunque el ácido acético es el ácido más ácido conocido por la humanidad por miles de años es un ácido dentro de la familia de estas sustancias químicas llamadas ácidos hoy en día es un debilucho es un ácido de ácido aún así no abusen porque luego tendrán con úlcera o por lo menos con gastritis eso de que le ponen compran su hard dog y le ponen así los litros de capsul y además la mostaza y por si era poco luego los jalapeños pueden terminar con una gastritis que podría desinvoca de úlcera y si es cierto universitario sin gastritis no es universitario pero bueno no abusen sobre todo la 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 es ácida debido a que tiene de este ácido de lo que hemos estado hablando el ácido acético que es el principal componente del vinagre es lo que le da la acidez al vinagre el ácido acético pues de hecho el vinagre es ácido acético diluido en agua no es ácido acético puro aún puro el ácido acético confagado con otros ácidos es muy débil es poco ácido es poco fuerte de los ácidos más fuertes que actualmente conocemos de hecho es un ácido que se descubrió me parece que en el siglo 18 o 19 o un médico norteamericano y accidentalmente este es el ácido el ácido clorhídrico lo descubrió en la mucosa arástica de un paciente que tenía un hoyo en la panza porque le habían dado un palazo un escopetazo en el día entonces él descubrió que adentro del estómago de mañana natural hay ácido clorhídrico el ácido clorhídrico es es 10.000 veces más fuerte que el ácido acético 10.000 veces más fuerte que el ácido acético el ácido clorhídrico entonces voy a tomar el ejemplo del ácido clorhídrico porque es un ácido muy fuerte de los más fuertes conocemos junto con el ácido sulfúrico que es más antiguo bien podemos tomar una mod de ácido clorhídrico el ácido clorhídrico es más sencillo porque es la masa HCl ¿cuál es la masa molecular del ácido clorhídrico? no te voy a notar la clorhídrica ¿sí? ¿alguien te voy a notar la clorhídrica? creo que el clorhídrico 31 35 ah ¿cuál es el peso atómico del clorhídrico? 35 35 más hidrógeno 36 la masa es 36 36 damos por mol es el peso molecular del clorhídrico entonces si yo pongo 36 gramos de ácido clorhídrico en un litro de volumen total tengo 1.0 molar de ácido clorhídrico si yo tomo no tomo no tomo ya tengo aquí si yo dispongo un mililitro de este y le agrego 9 de agua tengo ahora 10 mililitros totales ¿cuál va a ser la concentración del ácido clorhídrico? junto a una molar la décima parte si ahora de este dispongo de este hago lo mismo 1 mililitro de 0.1 y le agrego 9 mililitros de agua ahora tengo 10 mililitros y ¿cuál va a ser la concentración? 0.01 molar de ácido y si lo vuelvo a hacer 1 mililitro del 0.01 más 9 mililitros de agua ahora tengo 10 mililitros pero 0.001 molal ¿bien? estoy poniendo este ejemplo porque es muy interesante lo que estoy haciendo es de hecho disminuir la cantidad de ácido en el recipiente en el volumen de 10 mililitros y puedo seguirlo haciendo hasta tener por ejemplo la voy a hacer así 0.00001 molar y luego 0.00001 molar 0.00001 molar 0.00006 1 molar 0.00003 4 5 6 7 no entonces 4 3 no está bien ¿qué no está aquí? me creo que está no me va a hacer es que no me sale tengo 6 ceros y luego el 1 ¿qué es lo que estuve haciendo con estas ¿cómo le llaman estas? al proceso cuando disminuyo la concentración de ácido cuando la disminución disminuir la concentración de materia o de algo en un espacio físico en un volumen por ejemplo esto se llama diluir diluir o dilución ¿bien? diluir estoy haciendo diluciones lo estoy diluyendo estoy disminuyendo la cantidad de materia que me interesa con el volumen siento que estoy aumentando en este caso la cantidad de agua estoy concentrando el agua y estoy disminuyendo el ácido del otro concreto resulta que la esto yo lo puedo medir en la escala de pH no voy a abordar donde sale la escala del pH pero si yo denío el pH a estas soluciones o a esas preparaciones de ácido político ¿cuál va a ser el pH de cada una de ellas? ¿cuál va a ser el pH de esta? ¿cuál va a ser el pH de esta? el pH de esta va a ser uno el pH de esta va a ser dos el de esta va a ser tres ¿la que sigue? cuatro cinco seis y siete en la realidad cuando lo mido varía un poco pero en general podríamos decir redondeando que esto el pH de esta solución de acero clínico pues es lo que acudía el acero clínico porque si lo mido en el ácido acético va a ser mayor el valor del pH debido a que es un ácido débil y el proceso químico es un tanto diferente entonces aquí lo que me interesa es la parte matemática más que la química y la acción química de cómo se producen los ácidos y qué es lo que hace a un ácido fuerte y qué es lo que hace a un ácido débil eso luego lo tomamos lo platicamos allá en una mesa tomando café aquí como no hay café vamos a ver la matemática a falta de café nos drogamos con matemáticas ok bien si yo hago una gráfica de esto si yo pongo estos datos en una gráfica ¿qué forma va a tener? ¿lo puedo poner en una gráfica? veamos yo lo que estoy viendo es que el pH depende de la concentración el pH depende de la concentración en otras palabras y voy a aprovechar el pH depende de la concentración entonces vamos a ponerlo así el pH depende de la concentración de la concentración y voy a poner así C pues más voy a poner concentración ¿de qué? de iones hidrógenos que son los que me dan la acidez esto esto es lo que me va a dar así yo lo voy a poner así como la concentración que yo me hiciera ¿puedo hacer la escala? ah pues si la escala de pH no es problema aquí empiezo con el 0 aquí está el 1 2 3 4 5 6 7 aquí tenemos la escala de pH este porción es un 4 no me viene ahora la escala de concentración aquí está el 0 ¿cuál es el problema? que todos estos valores de concentración son menores que 1 ah no hay problema aquí está el 1 1.0 quiere decir que a la mitad estaría el 0.5 por aquí estaría el 0.1 ah ok perfecto ya tengo el 0.1 aquí está el 0.1 es igual a 1 ¿puedo? tengo que dividir esta en 10 aquí sería 0.05 aquí estaría 0.01 acá y luego tengo que reducir esta escala para poner el 0.001 y poner entonces el 3 estaría casi pegado acá no importa que no pueda poner los demás quizá tendría que poner el 1 allá en el salón del frente para que tenga una escala suficiente ampliada que me permita dibujarla pero más allá de eso ya puedo empezar a ver una primera propiedad de la relación entre el pH y la cogentación ¿cuál es? ¿la función es lineal? la relación o función entre el pH y la concentración de iones hidrógeno ¿es lineal? ¿es una linea recta? no al menos aquí tiene cara de esto un natural no es lineal pareciera que es una función al menos esta función feliz esponca barriba esponca barriba es una función feliz pero hay un pequeño problema me cuesta trabajo representarla a ver pues en lugar de poner el punto 1 lo combate hacia el punto 1 entonces hagas que el punto 0 o 1 no importa tiene la edad forma pero no la puedo representar fácilmente con estos dígitos ¿qué puedo hacer? ¿qué truco matemático o qué conocimiento matemático que ya tengo puedo usar? vamos a ver cómo podemos usar los logaritmos para expresar esto y continuamos con la discusión de por ejemplo el pH en una sesión poste vamos entonces a ver ahora las propiedades de los logaritmos vamos a ver Gracias.